Gracias, así es. Tras el siniestro registrado ayer aquí en la cárcel de la Victoria, este fue ya controlado en su totalidad, según informó la dirección de prisiones mediante un comunicado de prensa donde indicó que al menos 1.700 privados de libertad fueron trasladados a diferentes cárceles, 400 de ellos a otros centros penitenciarios de La Vega y San Francisco de Macorís y el resto dentro de otras áreas de esta misma cárcel. Aquí ven ustedes cuál es el ambiente, reina la calma, son los miembros del ejército quienes controlan la entrada y desde aquí podemos observar cómo también miembros de la defensa civil se encuentran dentro del recinto, al igual que agentes de la policía que hace apenas un momento llegó un camión repleto de agentes e ingresó al lugar. Hace apenas unos momentos antes de conectar con ustedes los familiares de los reclusos se encontraban aquí en las afueras, sin embargo se movieron hace apenas unos segundos hacia otro lugar del penal donde alegadamente le daré información sobre el estado de salud de sus parientes, si son los que se encuentran heridos e ingresados en hospitales o si fueron los que resultaron fallecidos o simplemente los que resultaron trasladados a otros centros penitenciarios. Nosotros nos vamos a mantener aquí, por supuesto que todos los detalles y todas las informaciones que surjan desde este momento, por supuesto que vamos a tenerlas ampliadas en nuestras próximas emisiones y redes sociales. Gracias.